Bailana, María Díaz, Giovanni Polanco y El Prodigio Alguien que te encuentras, bailando otra vez, pero entre la gente, vamos a hablar inglés, pero entre la gente, vamos a hablar inglés, 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 homenaje a la más grande, la Cueja Cepa, del agua, para el mundo. Yo no soy celosa, yo no soy celosa, cómo te he creído, yo soy celosa, m había creído, colgó el defecto, celebrar lo mío, colgó el defecto, celebrar lo mío, no hablar inglés, no hablar inglés, no hablar inglés, no hablar inglés, no hablar inglés. ¡Adiós! ¡Adiós! Si volar con ella, si volar con ella, cántala de usted Si volar con ella, cántala de usted Y si eso ríe, y si eso ríe, vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés ¡Epa! ¡Bueno, ponle el corazón! ¿Verdad, no me gusta eso? ¡Adiós! ¡Epa! ¡Epa! ¡Adiós! Prodigio Giovanni y María Díaz Prodigio Giovanni y María Díaz Homenaje a Fema Así en este día Homenaje a Fema Así en este día Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés ¡Eh! ¡Pero no te estoy en el canto! ¡Y el mío también! ¡No! ¡Ves a lo! ¡Aguén, no, yo también! ¡Aguén, no, yo también! ¡Aguén, Jalora! ¡Aguén, Jalora, mi papá! ¡No, Jalora! ¡Aguén, Jalora! ¡Aguén, Jalora! ¡Oye, Fabio! ¡Eh! 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 A hablar inglés, a hablar inglés Aunque me resuelta, aunque se confiere ¡Vamos! ¡Ataca FIFA! Lo toca Giovanni Lo toca Giovanni Ahí por ahí Lo toca Giovanni Lo toca Giovanni Para que lo tose Y el caballo Prodigio 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 ¡Ataque Solpita! ¡Ataque Solpita!